Son las seis de la mañana y los encargados de la limpieza del recorrido del encierro tienen ya casi todo a punto. Y es que, según nos comenta Óscar, que es quien coordina a los operarios, su labor comienza para las cuatro de la mañana. Y comienza la operación con el recorrido de un camión recolector, cogiendo toda la basura, toda la gran basura, digamos. Desde la plaza de toros hasta los corralillos del gas. Luego dos máquinas barredoras realizan la limpieza más a fondo que finalizan en las baldeadoras. A las cinco de la mañana, digamos, unas máquinas baldeadoras se ocupan de ir recorriendo también todo este paso, limpiando ya finamente con agua. Es la limpieza, digamos, que se puede considerar más fina. Todo para que el recorrido del encierro esté completamente listo para las siete y media de la mañana y que nada entorpezca la carrera de los corredores. Un trabajo duro, ya que tienen que sortear a trasnochadores que se han quedado rezagados y trabajar a pie de calle limpiando las últimas basuras. Una labor fundamental, igual que la de los encargados de montar el vallado. Muy entretenido, ya lo veis que empezamos muy temprano, a las cinco de la mañana estamos ya por la calle y empezamos a montar el puzzle este famoso de los San Fermín de todos los años. Como llevamos tanto nos parece bastante sencillo hacerlo. Ignacio lleva más de 20 años montando el vallado y reconoce que uno de los lugares donde más atención ponen a la hora del montaje es en la curva de esta feta. Todos tienen su cosa, ¿no? El de mercaderes que sabéis que sale tanto, la curva de mercaderes famosa, hay que tener siempre mucha atención ahí porque, bueno, van los toros contra las puertas y hay que tenerlo bien puesto. Todo a punto para que no ocurra ninguna desgracia. La colocación del vallado es un trabajo laborioso que comienza un mes antes de San Fermín, aunque su recogida es mucho más sencilla. Es muy sencillo porque estamos acostumbrados y en Vampurna les encanta que el día 14 para las 12 de mediodía no exista nada en la calle ni ningún lado ya. Otros que trabajan a destajo son policía foral y municipal. Se encargan de desalojar a borrachos y contener esa marea humana que espera ansiosa para correr el encierro. Cientos de profesionales que hacen posibles los encierros de San Fermín. Cientos de profesionales que hacen posibles los encierros de San Fermín.